En la avenida intercomunal que comunica a los municipios Cocorote e Independencia reina la anarquía en el tráfico vehicular, ya que hay 12 retornos improvisados, situación que preocupa a vecinos y conductores por el riesgo de una colisión en la zona. Se ha vuelto común que motos y camionetas violen las normativas de tránsito a fin de acortar la distancia del trayecto al cruzar la isla por estos retornos ilegales, pero también es frecuente ver vehículos en contravía a cualquier hora del día. A pesar de que en la avenida, que tiene una longitud de 2.5 kilómetros, existen cuatro retornos bien demarcados, muchos conductores, en particular motociclistas, crean la anarquía a diario porque prefieren saltarse la isla. Vecinos y conductores piden a las autoridades que eliminen estos retornos improvisados y tomen acciones contra los conductores que infrinjan las normas de tránsito. Dagny Márquez, Yaracuy al Día. Gracias. 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 Gracias.